Seréis para ser buenos, mejores cada día, con este faro y guía a cumplir vuestro deber. Todo momento de nuestra vida, dará cabida a la ilusión, cumpliendo alegres nuestra promesa, será la empresa del corazón. En nuestra casa y en nuestros valles, seremos ciudadanos leales, siempre listos para el servicio, es nuestro lema y es nuestro destino. Son nuestros ideales, promesas no lejanas, personas de mañana queremos construir y con el semblante alegre, nada importará la espera, cuidará fruto mi entrega, fe, lealtad y amor. Cada momento de nuestra vida, dará cabida a la ilusión, cumpliendo alegres nuestra promesa, será la empresa del corazón. En nuestra casa y en nuestros valles, seremos ciudadanos leales, siempre listos para el servicio, es nuestro lema y es nuestro destino. Los caos de España siempre adelante, cumpliendo alegres nuestro deber, siempre avanzando un al aire distante, que es humillante retroceder. Unir esfuerzos, unir esfuerzos, juntar las vidas, es la divisa para avanzar, las gotas de agua, sigan unidas, forman los ríos, llegan al mar, llegan al mar. Los caos de España siempre adelante, cumpliendo alegres nuestro deber, siempre avanzando un al aire distante, que es humillante retroceder. Unir esfuerzos, unir esfuerzos, unir esfuerzos, juntar las vidas, es la divisa para triunfar, las gotas de agua, sigan unidas, forman los ríos, llegan al mar, llegan al mar. ¡Scaos siempre listos!